bueno qué tal amigos aquí reportándonos ya teníamos como 8 o 10 días no sé cuándo fue el último vídeo pero miren ya aquí es trabajando y es otro rollo y es otro pisto aquí no les voy a hacer un pequeñito blog citó hoy nos venimos acá al casino con mi mamá lo que es aquí en san pablo california mire suelo ver este parqueo se me hace pensar que estoy en metro centro de san salvador pero es un casino grande para mí grandísimo lo puedo decir así en ese poco de toda la gente que viene aquí a jugar mi mamá es la viciosa nada más este un rato de relax y me dice mi mamá te voy a enseñar cómo es acá un casino mira qué chulada san pablo lito como se pronuncia listo listo clayton clayton en inglés miren aquí está frío bueno que realmente aquí dentro de un mes se viene el frío pero para mí es yo siento frío está al ladito pero ya en un mes se viene realmente lo que hace que el frío lo que hace san francisco pero bien ya venimos de cenar un restaurante que se llama el buscatlán que es comida salvadoreña que muy pronto les voy a hacer un vídeo ahí mamá porque vienen comida 100% salvadoreña pude comer huevitos frijolito que comes pedimos lo que son estos yuca frita riquísimo pero bien llegamos ya a la entrada y voy a tratar de dar las imágenes y no voy a hablar con la llamada y de cuáles trajamos al guar mire como hasta acá es una locura como se pone aquí la verdad traigo frío yo lo que quiero pedir aquí mamá son unos sanguichitos algo de comer siempre me recuerdo que cuando iba al casino con mi tío de hecho saludos para mi tío y jerry loza digo al casino allá con el cabrón allá por cifco no me acuerdo cómo se llama ese casino que ya lo cerraron el colonial creo solo a pedir sanguichitos que son bodas y este de qué es por aquí te quedas jugando pero cual es cualquier tipo de juego es el que es eso no 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 vale miren vamos a probar primero con 100 bolitas vayan al donde lo meto este es el hit por dios por dios por mi pero lo voy a jugar a lo full para ver si ganamos a pierdo vaya ahora muchas guardas de 60 centavos cada tiro ya perdí 3 dólares una otra vez ¿cómo tiene que ser ahí? hay ganas de 50 centavos ¿cuánto ganas? 5 centavos o sea que se va ganando por tiro como 60 centavos a 40 más pero ahí depende como lo que vas jugando porque está de 120, 140, 120, 180, 240 y 360 y así como vamos vamos a ver esperate esperate ¿cuánto? esperate vamos a ver cuánto ganas ahorita ¿se pega así? si, pega bien los billetes ¿y ahora qué? miren cuánto me dio ya sobrepasamos los 100 señores que ve yo creo a los 11 dólares se regaló 11 dólares con diez centavos i'm very good una mía la puch� ping memory y ahora pues podamos a pasarla ¿y ahora? vamos a pasarla porque va hasta el primer marchito y por las razones y por otra razones por la razones para ir a pasarla por por el primer marchito y la paro Seguimos con $95 Esto es un grande vergués, cuando usan los billetes tenés que pegarle y eso te va sumando Pero no me habían fijado Buen look Es un momento que vos le podés ir sumando 120, 180, 240, 360 Hay momentos que se pone encendido La juego de 360, ahorita le voy a dar una de 360 De 100 bolitas ya le llegamos a 84 Pero porque ha estado jugando al máximo Hoy le vamos a regresar a la 120 Para irle bajando El solo sale? El solo sale Bueno le vamos a subir al KID Vamos a probar la última La unidad de cadencia es $13 La unidad de cadencia es $13 La unidad de cadencia es $13 Para el KPL, los dedos Los dedos Vamos a usar para la otra Por eso no solo nos quedan billetes Ya que acabaron Ok. Estarlo cambiando porque es como volver de cero. Reducí a 14 dólares. Mi mamá decía que ya lo llegó a 191. Yo ya voy solo en decadencia. ¿Verdad? Este que sumo más. Ahí está. Vamos a ver el cuarto. ¡Dam! Eso, eso. Sigue, 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 sigue. ¡Oh, my goodness! Ya nos vamos recuperando. ¡Fue tuya! Te sale seguro que es pegarle los dedos. Bueno. En menos de media hora ya perdimos las 100 bolas. Adiós 100 bolitas. Ya no más. Ya no más. Como nunca había jugado. Les voy a comentar cómo fue el error, la verdad. La cuestión es así, ve. Lo que logré entender y mi mamá me explicó de último, que cuando vos estás jugando, por ejemplo, estaba jugando de 60 centavos. Vos la estás calentar y calentar y calentar, la tenés que dejar así. Entonces yo estuve cambiando, como vieron más o menos ahí, que la puse de 120 a 360, entonces como que fue mi grave error que me hizo perder. Porque la tenés en una, la tenés que mantener. No sé cómo es la cuestión, que cuando dicen que se calienta, quiere decir que de tanto que le das, la tenés que mantener. Entonces resultó que yo estaba a cambiar y cambiar, que era como que volvía de cero. Sin hombre, perdí las 100 bolas. Pero bien, dicen que cuando algo es nomato en algo nuevo, es como que te ajolotás y pensás que solete darle, 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 darle. Y cuando venís a sentir, mi mamá no me dijo, mira hijo, tenés que jugar con este, solo con este. No es que vos te ajolotaste. Pero bien, ha sido un blocito más. Ya teníamos varios días teniendo que reportarnos. Espero les haya gustado y seguimos con más contenido. Realmente no les había dado nada de contenido, porque aquí trabajando pues realmente no me he quedado tiempo. Pero poco pit, pero poquito a poquito vamos a seguir pues dándole más videos. Así que saludos hasta El Salvador y un fuerte abrazo desde acá, desde San Francisco, California, con Luis Lozano.